¿Qué es la ritualidad de los vientos de mi comunidad en Cacachaca? No de una manera loca, sino más bien en una manera muy buena de poder ayudar a este proceso de separación. Entonces lo que se hacía es en la ritualidad agarrar, por ejemplo, estos saquillos de tela de algodón, que se les amarraba un pedazo de aire y se las colgaba, para decir, para que te portes bien y que no sea feroz y que pueda destruir, sino que pueda ayudar a la selección. Entonces, gracias a eso, el viento no era feroz, era un viento agradable que te ayudaba a separar el cereal y también la cáscara. Entonces la cáscara se iba a un lado y el cereal se quedaba por el peso en un montón. Entonces esta ceremonia normalmente fue llevada por las autoridades de la comunidad y las autoridades hacían incluso invitaciones especiales para que este trabajo también sea comunitaria. Entonces, como la ceremonia iba a ser comunitaria, también el trabajo era comunitario de la separación de los cereales. Así que todos tuvimos que mover los que tengamos, por ejemplo, habas, trigo, arveja, ¿no? Entonces todos, había montones y montones muy al lado, al lado, al lado, y todos estábamos venteando, venteando, para que realmente la separación sea en conjunto, ¿no? Entonces, así fue el trabajo de la ritualidad junto al trabajo de los cereales. ¿Y se hacía algún canto, alguna mesa, algo más o solamente era decirlo? Bueno, en la captura del viento, ¿no? El viento tranquilo en esta tela, es donde había estas ceremonias donde se hacen, por ejemplo, el soplo de las hojas, el tema del alcohol. Pero en esas épocas era la chicha, ¿no? Era el alcohol, ¿no? Así que los autoridades supongo que tenían que hacer varias veces al año para poder challarlos y hacer estas ofrendas, ¿no? Y poder hacer toda esta ceremonia, digamos, del viento para que el viento no tenga esa dificultad, digamos, sino más bien tenga esa colaboración de amigo y colega, así como amigo y un ser más que te apoye, digamos, ¿no? Eso es más o menos como una cosa integrativa de los seres vivos. Ya. Aparte del ritual del viento, del cacachaca, ¿tú conoces algún otro ritual que se haga con el viento? Bueno, tenemos el ritual de la lluvia, en este caso el ritual del esparcimiento de las nubes, ¿no? Es una ritualidad de, en este caso, de las nubes pesadas que se llaman chiarchivos, ¿no? Estos chiarchivos se dice en la narrativa que se había asustado por un choque de calor. En este caso sería, como decir, una temperatura caliente que haya subido de algún lugar concentrado y que se ha chocado con las nubes frías, digamos, y en ese choque, dentro de las nubes, que las nubes están cargadas de agua, se ha congelado y está cargando granizo en este caso. Entonces, hay una ritualidad donde nosotros hacemos en la comunidad, igual esto es convocado por las autoridades, en este caso los autoridades encargados de las allanocas del territorio, que son territorios que se trabajan en comunidad, ¿no? Eso no es individualizada, sino es de toda la comunidad, que se convoca y en este convocar, digamos, de la gente al ver que esta nube negra se está acercando que pueda arruinar la chacra, en este caso el producto, se pide, ¿no? El tema del cantar y el tema de hacer la ritualidad. Pero esto tiene que ser rápido porque tiene que ser una acción y reacción inmediata porque las nubes realmente pueden asomarse muy rápidamente. Entonces, todos tenemos que subir, en este caso, ya sean paredes que tengan cierta altura, o los cerros, o podría ser, por ejemplo, techos, ¿no? Donde la gente empieza a gritar, ¿no? Con una voz muy fuerte, como ya, 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 muy fuerte. Y este grito de ya, 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 como es la cantidad de las personas, dice que esa voz llega, ¿no? Es como el sonido fuerte llega a las nubes y esparce. Entonces, en realidad el granizo ya no cae en tamaños grandes, cae más pequeños y es menos dañina. Entonces, en esa ritualidad hay varios, ¿no? El tema del canto, de gritar la voz, después hay el tema del fuego, no esparcir con las, en este caso, las nubes, con, con el humo, porque el humo del calor sube hacia las nubes y esparce. Y por otro lado están las cenizas, ¿no? Las cenizas, normalmente se las ventea con una tela y al ventear estas cenizas igual se va hacia las nubes, que le da calor y empieza a que se calienten las nubes y que al calentarse pierde, digamos, esto hielo, ¿no? Y no cae y no daña a la, a la chacra, en este caso, al sembradío. Entonces, toda esta dinámica de las ritualidades siempre es como animado, yo diría, o guiado por las autoridades que están encargadas, en este caso, para estos cuidados, ¿no? Entonces, esas son las ritualidades que se hacen tanto para las nubes, en este caso, y también para el viento. Gracias. 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 Gracias.